Seguimos informando sobre sanidad animal. La prolongada sequía complicó la condición corporal en muchos rodeos, donde todavía se trabaja en busca de preñeces tardías, aún en el comienzo del verano. Presentamos algunas recomendaciones a tener en cuenta. Bien, estamos al comienzo del verano y sabemos con la seca que hay en gran parte del país. Nosotros tenemos desde Biogenesis Vagó, impulsamos las aplicaciones de productos veterinarios. Y técnicas que nos permiten, ante estas condiciones climáticas, por ahí preñear animales que no lo iban a hacer o se iban a preñear mucho más tarde, mediante la aplicación de distintas tecnologías, como es el caso de la realización de técnicas de IATF, aplicaciones de vacunas reproductivas y, como así también, vitaminas y minerales, que ensayos realizados a campo y estudios realizados por nosotros y colegas, vimos que hay aumento en lo que es la concepción de estas vacas al momento del servicio, cuando se aplican todo lo que es la parte sanitaria, tanto sanitaria como lo que son técnicas de IATF, que es la inseminación artificial a tiempo fijo. Dato no menor es tener en cuenta todo lo que es el servicio de los toros, cómo se comportan los toros en la monta natural al momento del servicio, hacer recorridas, seguimientos, ver el estado de ciclicidad de las vacas, si están entrando vacas en celo durante el servicio o no, para poder tomar distintas medidas sobre ese rodeo, ver si hace falta aplicar alguna técnica de IATF, hacer un destete precoz, son distintas herramientas que tenemos para lograr un servicio acorde. Ensayos realizados con la aplicación de productos veterinarios, hemos encontrado diferencias significativas en el porcentaje de preñez, aplicando una vacuna reproductiva previo a lo que es la IATF, se encontró alrededor de un 13% más de preñez en animales, que se aplicó la doble dosis vacuna reproductiva previo al servicio, previo al servicio y a lo que es la IATF, como así también en lo que son la aplicación de vitaminas y minerales, hemos encontrado diferencias significativas en lo que es la aplicación de estos minerales y vitaminas al comienzo de una IATF, lo que nos lleva a aplicar la sanidad y ver que es algo que siempre nos va a retruir algunos puntos más de preñez, lo mismo con lo que es la técnica IATF. Esto hay que tenerlo en cuenta, como así también tener en cuenta las cuestiones de manejo, como son en el caso de la sequía, hacer un destete precoz para que la vaca ingrese en ciclicidad y se pueda quedar preñado dentro del transcurso de lo que dura el servicio. Son todas técnicas sanitarias y de manejo que nos van a llevar a tener una mayor productividad y mayor preñez al momento del servicio. Bien, como consideraciones finales, lo que se puede llegar a realizar en caso que venga trazado el servicio son medidas, cuestiones y medidas de manejo, realizar destetes precoz, dar en lo posible la mayor alimentación a lo que es la vaca para que pueda llegar a ciclar y quedar dentro del mismo ciclo productivo el año próximo preñada. Son todas cuestiones de manejo y medidas que tenemos que tener en cuenta y poder llegar a realizar en situaciones críticas, como es en el caso de lo que es la sequía. Más que nada sería eso lo que podríamos llegar a realizar. Y bien, punto final para nuestro programa de hoy. También pueden ver nuestros contenidos en la página web del Canal Rural y en nuestras redes sociales donde ya sumamos 21.000 seguidores. Y recuerden lo que siempre les decimos, cuiden a sus animales, vean Bademecum Veterinario. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días. Hasta la semana que viene y a pasarla muy, pero muy bien.